Aquí comienza Líderes RCN, con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Le recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo líderesrcnradio.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a don José María Acevedo, fundador de Industrias ASEP, quien a los 99 años obtuvo en días pasados un título como ingeniero honoris causa del Politécnico Jaime Izaza Cadavid de Medellín. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Miguel Ángel Gamboa Gaitán. Miguel Ángel estudió biología en la Universidad del Valle e hizo estudios de posgrado en la Universidad de Puerto Rico. Hace investigación principalmente en materias relacionadas con la biología tropical. Ha impartido cursos de botánica general, biología celular, fisiología vegetal y microbiología general en diferentes universidades colombianas. Actualmente coordina el laboratorio de biología tropical de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá y es profesor asociado del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Es además autor de un libro del que vamos a hablar a continuación titulado Mi Primer Libro de Plantas. Bienvenido Miguel Ángel a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches Mauricio. Muchas gracias por invitarme. Profesor Miguel Ángel, descríbanos por favor su libro titulado Mi Primer Libro de Plantas. ¿De qué se trata? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo nació la idea? Le falta el subtítulo Mauricio. El libro se llama Mi Primer Libro de Plantas, Botánica para Niños. Muy bien, estupendo. El objetivo es sensibilizar a los niños, despertar la curiosidad de los niños para que protejan el medio ambiente. Correcto. Y además de eso, llevar conocimiento producido en la universidad, fuera de la universidad, es lo que llamamos extensión. Porque lo que queremos es que otras personas diferentes a las que están matriculadas en el campus, pues reciban los beneficios del conocimiento y de todo lo que se genera dentro de la universidad. Profesor, ¿cuál es el contenido del libro? Son 70 y pico de páginas con ilustraciones muy bellas de Valentina Nieto. ¿Es como un repaso general de las principales familias de plantas en el mundo y en Colombia? Pues más que todo es un libro que pretende sensibilizar a los niños acerca del recurso vegetal. Entonces, por eso está ilustrado magistralmente por Valentina. Y el libro pretende llevar conocimiento real, aunque el libro parece un cuento, porque por la ilustración no es un cuento. Es un libro que enseña biología vegetal, que enseña botánica. No solo a los niños, sino también a los adultos. Sí, es para niños en el sentido que está escrito en un lenguaje muy sencillo, que eso fue pues el mayor reto, porque uno está acostumbrado, es a un lenguaje técnico dirigido a colegas y a personas especializadas, ¿cierto? Pero además pues las ilustraciones y la forma en que fue ensamblado el libro, pues hacen que el niño se sienta como leyendo un cuento, pero está aprendiendo cosas sobre botánica. Y tiene alusiones múltiples y concretas a las plantas de Colombia, ¿correcto? Por supuesto, aquí hay un comentario que siento que debo hacer. Nosotros hemos tenido numerosos botánicos y muy buenos, desde Triana, que ya le cuento sobre él, que es desde el siglo XIX, desde la expedición botánica hemos tenido numerosos botánicos de exportación. Sin embargo, nosotros estudiamos botánica con libros de texto norteamericanos y europeos. Nosotros, así estudié yo, por ejemplo, en la Universidad del Valle, siempre leyendo Raven, siempre leyendo autores que no son de acá, que son muy buenos, pero que obviamente todos los ejemplos son de flora templada, ¿cierto? De Norteamérica y de Europa. Entonces, una de las cosas que yo quería hacer con este libro es mostrar muchos ejemplos, pero de nuestra flora, que es, por demás, mucho más diversa que la flora de zonas templadas. Extraordinaria. En general, la biodiversidad colombiana es una de las principales del mundo. En términos absolutos, tengo entendido que Brasil es el país más biodiverso, pero si se mide por kilómetro cuadrado, Colombia es el país número uno del planeta, ¿correcto? Sí, y hay muchos grupos, incluso superamos a Brasil, ¿no? Brasil es grande por lo grande tiene, pero Brasil no tiene montañas como nosotros. Entonces, estos ecosistemas montañosos nuestros han creado muchos microhábitats donde la biodiversidad ha radiado, así que tenemos una... y la diversidad nuestra no está para nada contabilizada del todo, nos falta muchísimo trabajo solamente en el proceso de catalogación. Estamos en eso crudos todavía. ¿Cuáles son las cifras que tenemos hoy en día? Descríbanos un poco ese inventario de las plantas, de la botánica de nuestro país. Hay un poco más de 30 mil plantas y el estimado son casi 40 mil, o sea, lo que se espera cuando hayamos terminado de hacer todo el inventario. Y Brasil está alrededor de las 41 mil, 42 mil, o sea, que no es que estemos muy lejos, a pesar, pues, que somos un país mucho más pequeño. Eso sí, hay que hacer el comentario siempre, que las zonas de montaña han sido muy deforestadas, hemos dañado muchísimo. Qué lástima. Terrible. Y el otro daño terrible, pues, hay que mencionarlo penosamente, pero es el tema, pues, de las plantaciones ilegales, porque tenemos 200 mil hectáreas de coca, eso eran bosques, ¿no? Eso eran bosques. Sí, es un daño... Es un daño terrible. ¿Ireversible o esos terrenos se pueden recuperar cuando logremos desterrar esos cultivos cultivos o tarda mucho tiempo? Tarda mucho tiempo, pero precisamente no es irreversible, es de larga data, ¿cierto? Si un terreno se recupera y se deja que los procesos de regeneración natural ocurran, pues, tarde o temprano llegaremos otra vez al cenit del número de especies que había allí, ¿no? Afortunadamente todavía hay mucho bosque nativo, entonces eso sirve como de fuente de propágulos, de fuente de semillas para los sitios que están alterados. Gracias, profesor Gamboa, de todas las regiones que usted ha visitado en Colombia, que me imagino que son muchas, por su trabajo como investigador y como profesor, ¿cuáles destacaría usted por su variedad, por su belleza, por su diversidad? Pues, la pregunta es más bien cuál no destacaría, si es que hay alguna. Es cierto, nuestro país es bendecido, ¿no? Es una cosa impresionante. Nosotros no valoramos, no apreciamos, no entendemos lo que tenemos, es un tesoro natural increíble. Sí, nosotros sí, yo no sé, a veces pienso que no merecemos estar aquí, porque este país es tan particular, estar en esa esquina interoceánica, tener los dos océanos, tener ese sistema de cordilleras tan altas, porque hay nevados incluso, aquí estamos en pleno trópico y tenemos nevados, pues, obviamente hay calentamiento y se está disminuyendo la, los glaciares están retrocediendo, pero tenemos de todo, todos los pisos térmicos, ¿no? Departamentos que más le hayan llamado la atención. Santander, me dicen algunos que es un departamento extraordinario, a otros les gusta mucho la zona del Pacífico, pero a usted como investigador, como científico, ¿dónde ha encontrado las mayores y mejores sorpresas? Yo he estado en Chocó, Chocó es alucinante, Chocó es una cosa como sacado de ciencia ficción, en Chocó está el sitio registrado con mayor precipitación anual, que es Tutunendó, creo que es con el acento. ¿Del mundo? Del mundo. Increíble. Llegaron a medir 12 mil milímetros de agua al año, o sea, 12 metros, eso es lo que cae en un año, es el mayor registro que se conozca del mundo, ¿cierto? No está ni en Indonesia, ni en Brasil, nada de eso, pero también estuve en Amazonas por la zona de Miraflores, que es una zona increíblemente biodiversa y que también, pues, ha sufrido mucho por el conflicto, por los narcotraficantes, y bueno, eso era una cosa, pero la diversidad, pues, se conserva, uno puede irse allá y quedarse allá, a vivir como biólogo, a investigar, y no le alcanza la vida. Sobre eso, precisamente quería hacerle la siguiente pregunta, tengo entendido que la exploración de nuestro país ha tomado un nuevo ímpetu, muy especial a raíz del fin del conflicto con las FARC, que en muchas regiones eso ha facilitado el ingreso de exploradores, de científicos, de investigadores, y en pocos días logran identificar nuevas especies de flora y de fauna, ¿correcto? Pues eso es lo que todos esperábamos, pero yo creo que no ha sido tan fácil como lo estábamos esperando, porque obviamente, pues, la guerrilla, digamos, que se desarmó, pero el narcotráfico no se desarmó. Y mire usted, varias personas que han sido asesinadas, es porque entran, piensan que ya todo está normal, se van de expedicionarios, se meten a una bahía, a un bosquecito, y resulta que eso allá es paso de sustancias ilegales. Todavía suena caliente, falta todavía. Claro, entonces yo sí hago un llamado, porque uno no puede irse como loquito a ponerse una mochila y me voy, porque ya no pasa nada. Hay muchas zonas donde puede que el narcotraficante ya no se llame las FARC, pero hay narcotráfico, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado porque son zonas de salida de mercancía. Si usted va y se mete allá, van y dicen, usted es del ejército, usted es un espía, y bueno, hay consecuencias terribles, ¿no? Ha habido asesinatos, desafortunadamente. Por eso hay que ser muy, muy precavido. Estamos con el profesor Miguel Ángel Gamboa Gaitán. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el biólogo de la Universidad Nacional, profesor Miguel Ángel Gamboa Gaitán, profesor, investigador, autor de un libro para niños, titulado Mi Primer Libro de Plantas. Pero es un libro que también los adultos podemos leer, lleno de información interesante, curiosa, útil, bella, sobre la riqueza de la botánica, no solamente de Colombia, sino del resto del mundo. ¿Cuándo, cómo, dónde, profesor, nació su pasión por la biología? ¿Es algo que viene de su familia, inculcado por sus padres, por sus abuelos, o fue algo que nació y se cultivó en el colegio? Le agradezco mucho esa pregunta porque me trajo recuerdos muy, muy, muy gratos. Yo soy biólogo desde la del Valle, soy profesor en la Nacional, pero soy biólogo desde la del Valle, en Cali, yo me creí en Cali, y el amor por las plantas me lo inculcó mi abuelo, que ya falleció, Joaquín Gamboa Lozano, y él era orquidiólogo aficionado, él cultivaba sus orquídeas en el patio de la casa, y yo creo que aprendí a amar las plantas por él, ¿no? Entonces, pues, es un recuerdo muy, muy grato. ¿Homenaje a su abuelo? Sí, sí, mi abuelo. Fíjense lo que produce el amor de un abuelo, de un padre, de una madre, de alguien de la familia, por cualquier actividad. ¿Eso cómo inspira, cómo atrae a las siguientes generaciones? Y hablando de orquídeas, que era la pasión de su abuelo, yo tengo entendido que Colombia es uno de los principales exponentes de orquídeas en materia de diversidad, creo que tenemos miles de especies de orquídeas, tal vez Indonesia es otro país que tiene muchas orquídeas, no recuerdo en este momento, pero he leído, si mal no estoy, que Colombia está entre los primeros países con mayor variedad de orquídeas, ¿correcto? Sí, sí, sin lugar a dudas, y como el inventario no se ha terminado, pues, el puesto no hay que ponerlo fijo, podemos llegar a ser el primero, así como somos en Aves, porque la variedad de orquídeas es impresionante, aquí hay muchos lugares que no se han explorado, así que, pues, es mucho lo que vamos a descubrir. Precisamente la flor nacional de Colombia es una orquídea, la catleya triana. Por supuesto. ¿Cierto? Que es bellísima, es una flor muy grande, estuvo en peligro de extinción, porque la sacábamos, pues, para ornato en nuestras casas. Y para exportar también, ¿no? Gracias a Dios, ahora ya se cultiva, incluso a otras catleyas, es como la cuadricolor. Entonces, se están cultivando para regenerar poblaciones nativas y también para negocio, que es completamente válido. Y precisamente esa catleya está dedicada a Triana, que fue el botánico colombiano más famoso que ha existido. Háblenos de Triana, usted lo mencionó. Sí. Un botánico del siglo... Diecinueve. Diecinueve. Ya en los mil ochocientos cincuenta... ¿De dónde era? De aquí de Bogotá. Y él salió a la vida pública con la comisión corográfica, que fue creada en esos años posteriores a la independencia. Pues todos nos podemos imaginar cómo quedó este país después de esas guerras de independencia. Entonces, lo que se trataba de hacer con esa comisión era buscar sitios del país donde hubiera tierras aptas para cultivo, para desarrollar proyectos productivos. Y de ahí salió la figura de Triana. Él fue a Europa y él hizo la flora de la Nueva Granada. Entonces, es una figura de talla mundial producida aquí, en botánica. Y a él se le dedicó precisamente la flor nacional, la catleya trianae. Profesor, cuando usted sale a sus giras, a su trabajo de campo, en sus investigaciones, encuentra desastres ambientales en muchos lugares, me imagino. Pero también en algunas regiones ha habido progreso, en el sentido de que las autoridades ambientales se han puesto las pilas, las comunidades protegen mejor su entorno. ¿Cuál es su balance de las noticias buenas y de las noticias malas que encuentra cuando hace su trabajo de campo? Pues es paradójico, porque a veces uno ve cosas buenas, pero también ve cosas malas. Por ejemplo, donde yo hice mi tesis de pregrado, en los farallones, era una zona muy cerca a Cali, pero era una zona conservada, porque es una zona de amortiguamiento del Parque Nacional. Y cuando yo iba, eso era una belleza. A los años volví y hubo invasiones, que me dijeron los nativos de ahí, las personas, los campesinos que me ayudaban, que las promovió el ELN. Entonces llegaron gentes, invadieron predios, pues tumbaron la vegetación, se instalaron. Luego pusieron el batallón de alta montaña, se fue el ELN. Entonces vinieron los paramilitares y mataron a un poco de personal. Una cosa terrible. Entonces esos predios quedaron abandonados. Entonces se volvieron a regenerar. O sea, yo he visto eso como en 20 años, desde que estoy yendo al mismo sitio. Así que uno a veces ve noticias alentadoras, pero a la misma vez uno ve, por ejemplo, que dentro del Parque de Farallones hay minería ilegal. Absurdo. Una cosa, pero yo no digo, ¿por qué no sacan el ejército y que vayan y que hagan algo? Porque meten una motobomba, eso arrasan con todo y ese mercurio es terrible. En los ríos contaminados. Claro, el país sacaron unas tres pepitas de oro. Realmente es una tragedia humana. Es una tragedia de... Pero la verdad es que es un país tan grande y tan difícil de cubrir por parte de las autoridades, pues que a uno le da mucha rabia, mucho dolor, mucha tristeza ver todos esos desastres ambientales, pero al mismo tiempo es tan, tan difícil cubrir todo el territorio para asegurar ese respeto por el medio ambiente y bueno, y no solamente por el medio ambiente. Respecto por la vida de la gente que vive en esas comunidades que sufre de esa violencia cruzada de paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros durante tantos años. Es un pesar, es una lástima porque estamos destruyendo tesoros únicos, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Hablemos, profesor Miguel Ángel, de su actividad como docente. Usted es profesor de biología en la Universidad Nacional, es egresado de la Universidad del Valle, pero ejerce como profesor en la Nacional aquí en Bogotá. ¿El nivel de los estudiantes que está llegando a sus cursos ha mejorado a lo largo de los años? ¿Están preparándolos mejor en el bachillerato o tenemos todavía muchas debilidades en su formación básica? Ay, hombre, son muchos años. ¿Y falta mucho todavía? Sí. ¿No ha mejorado un poco, ni siquiera marginalmente, o en algunos colegios, en algunas regiones, pero sigue siendo muy bajo el nivel de la formación en ciencias naturales en los colegios de nuestro país? Por la cara que le veo y por el tono de la voz, lo noto un poco frustrado y triste por esa situación y me imagino que le toca muy duro, muy difícil a usted, subirle el nivel a esos muchachos que vienen con amor por la biología, pero que no están bien preparados. Cuéntenos la verdad. A ver, le cuento la historia. Yo, desde que estoy en la Nacional, he tenido la fortuna de ser profesor en los primeros semestres. A mí me tocan primíparos. Muy bien. Entonces, primero, segundo, tercer semestre. O sea, yo recibo los chicos que hace seis meses tenían uniforme del colegio. Hay mucho problema de lectoescritura, ¿cierto? De leer un texto y sacarle la idea principal y recoger las ideas. Entonces, yo dije, no, pues yo no me voy a andar quejando ni nada de esto, vamos a hacer algo al respecto. Entonces, yo he hecho innovación académica tratando de que esos muchachos escriban y escriban mucho. Muy bien. Les pongo informes. Cada ocho días tienen, de una práctica, tienen que presentar un informe. Y he tratado de hacer una especie de correctivo en la medida de lo posible de las fallas que traen del bachillerato. No quiero hablar mal de ninguna manera de mis colegas profesores de colegio. De ninguna manera. Simplemente, pues en el sistema educativo colombiano hay muchos problemas. Hay problemas de infraestructura. Hay 40, 50 chicos en un salón. Salarios muy bajos para docentes que hacen sacrificios impresionantes. Hay que ser justo con los profesores y las maestras de Colombia, sin lugar a dudas. Entonces... Pero lo hacen perder tiempo y energía a usted, esas deficiencias de nuestro bachillerato, porque ese tiempo y esa energía deberían estar dedicadas a subir el nivel y no simplemente a cerrar brechas o a llenar vacíos. No, yo les digo a los muchachos, yo sé que ustedes, algunos tienen problemas, pero los van a tener que corregir, porque el nivel no lo podemos bajar. Entonces, yo sí soy de la política, estudien. Usted les ayuda y les da guías. Por supuesto. Les facilita. A veces, por ejemplo, uno hace ocho notas, entonces las dos más malas se eliminan. Eso hace que el estudiante suba su promedio, pero trabajando, no es que no esté regalando notas, ¿cierto? Entonces, hay que hacer algo porque vivimos en una realidad tercermundista y uno no puede estar de espalda a eso. Pero también tiene que aspirar a subir el nivel, porque si no, nos quedamos en el tercer mundo toda la vida. Mediocridad. Claro, claro. Entonces, se tienen que esforzar y eso es política de todos los profesores de la Universidad Nacional, estoy seguro. Y las universidades, en general, han avanzado en cuanto a la formación en maestrías y en doctorados en ciencias naturales, ¿correcto? Sí, hay más posgrados en Colombia. De hecho, ya hay bastantes personas que se han formado completamente aquí en el país y tienen muy buen nivel. Así que, pues antes teníamos que salir, pero ahora, aunque son pocos cupos con buena financiación y todo, pero ya los hay, por lo menos. Entonces, sí, hemos avanzado. Pues, muchas gracias, profesor. Profesor Miguel Ángel Gamboa Gaitán. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias y sus ideas con los oyentes de líderes RCN. Felicitaciones por su libro, mi primer libro de plantas, un libro para los niños, que está agotado. Desafortunadamente no pude conseguirlo. Pero bueno, es una señal positiva de que hay apetito por este tipo de publicaciones y ojalá los editores hagan una nueva impresión y podamos encontrar una versión digital de su libro. Ah, bueno, sí, en eso están trabajando. Creo, creo que es el primer producto que saca la Universidad Nacional para niños. Creo que he puesto el primer ladrillito en ese, porque siempre son productos técnicos para universitarios, pero tengo entendido que es la primera vez que se hace un producto para esta población. Pues muchas felicitaciones y muchas gracias por ese valioso aporte a la formación de las nuevas generaciones de colombianos que tendrán que proteger mejor que nosotros y nuestros antepasados ese tesoro de biodiversidad que tenemos en Colombia. Y gracias, Mauricio. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Tim Cook y dice así, disfrute cada día de su viaje, no tan solo el día cuando arribe a una meta distante. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8 y 30 pm en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN